Por la categoría Aca Miguel González Aca Vicente Encina Alexander Silva Aca Inés Espinoza Aca Miguel con Vicente Miguel con Vicente Aca Inés Espinoza 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 ¡Gracias! ¡En Gund ici! ¡Gracias! ¡Liveando techniques ! 5, 8, 6... 6... 6, 6... Nivel atlético 6-2-6 6-2-6-6 Montaje final 18.06 Montaje final 19.06 Montaje final